Con figuras de acción podemos recrear las batallas y momentos más épicos de películas y cómics. Pero podemos darle aún más vida a esos escenarios con estos globos de diálogo y pensamiento que nos recuerdan aquellas páginas de los cómics. Necesitamos una hoja de plástico transparente. A mí me gusta usar las de los empaques de las figuras, pero puedes conseguir otro similar. Colocamos nuestra figura sobre una hoja de papel y dibujamos a su lado el contorno del globo que queremos hacer. Puedes apoyarte de los ejemplos que están en la descripción. Trazamos un camino desde el globo hasta donde estará la cabeza y ahí dibujamos hacia abajo esta solapa central, que más tarde servirá para conectar. También agregamos algunas líneas extra que sirvan de soporte en caso de que el globo sea grande o esté dividido en varias partes, para darle más estabilidad a toda la pieza. No te preocupes si no queda perfecto, este es solo un boceto para estimar el espacio, ya después podemos mejorar los detalles. Es válido que a veces letras grandes se salgan del globo para generar mayor impacto, un recurso muy utilizado en los cómics, como cuando el personaje presenta su nombre, por ejemplo. Ya que tengamos bien definida la forma, la cargamos con un plumón sobre nuestro plástico, recortamos y borramos el plumón con un poco de alcohol. Es importante que no quede rastro del plumón, hay que borrarlo bien, porque puede afectar la pintura o quitarle transparencia a los soportes. Para pintar la superficie de nuestro globo, recomiendo el esmalte de uñas, que es fácil de conseguir y deja un acabado muy resistente. Hay que tener cuidado de no manchar las zonas que no forman parte del globo, para que los soportes permanezcan transparentes y se pierdan a la vista. Ya que seque nuestro color base, usamos un plumón de punta fina para escribir el diálogo con nuestra mejor letra de cómic, y luego remarcamos el contorno de negro. ¡Listo! Ahora, para ponerlo, doblamos hacia adelante la mitad de la solapa central de esta manera. Le quitamos la cabeza a nuestra figura y la colocamos de nuevo, pero esta vez poniendo la solapa en medio de la cabeza de cuerpo, para que ahí se atore. Ajustamos un poco de ser necesario, y ahí se debe sostener bien. Hay figuras en las que es un poco más difícil o imposible quitar la cabeza, como los Marvel Select, DC Multiverse, Toy Beast, etc. Así que podemos atorar la solapa de alguna rendija, o buscar otro punto de unión que quede firme. También podemos hacer esta solapa diferente con un hoyo en medio para figuras Lego. Puedes aplicar esto con cualquier personaje, de cómic, de película, las posibilidades son infinitas. Dependerá de tu imaginación e ingenio. Dime, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¡Gracias!